¿Qué tal amigos? Quiero hoy tratar de seguir generando conciencia en la población acerca del daño, de lo perverso que es el clientelismo político en este país. Y me remonto precisamente a una entrevista que hace un par de años le dio el Cardenal, en ese entonces, Bergoglio, hoy el Papa Francisco, a un periodista norteamericano. Y en aquella entrevista con este periodista, el Cardenal decía, la pobreza es una creación de los políticos. Dios, miren ustedes, y añadía sabiamente que los políticos de un u otro bando se servían de los pobres para mantener sus votos y las reelecciones. Esto lo sabemos todos y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. No hay duda de que esta afirmación del entonces Cardenal tocó un punto sensible, no solo para la Iglesia, sino también para todo el mundo. Señores, la pobreza es, de acuerdo con esta interpretación, el único asunto que le importa a los partidos políticos, porque los pobres son esa carnada, así es, de las diversas ideologías. No importa si es izquierda o si es derecha, porque el socialismo, por ejemplo, socorre a los pobres, pero no hace esfuerzos verdaderos, contundentes, para acabar con la pobreza, porque ellos son la carne de cañón para mantenerlos atados a las elecciones, impidiendo su desarrollo y el bienestar. Los socialistas se sirven de los pobres para ganar elecciones y perpetuarse en el poder. Ahí está Venezuela, ahí está Cuba, y hay muchos otros ejemplos que podemos discutir. Los subsidios son una anestesia para manipular a los individuos a tal punto que no es estratégico sacar a la gente dependiente de estos subsidios de esa situación. Pero ahí no acaba todo, señores. Porque la derecha, el capitalismo, incurre también en el error de mantener a la población de pobres. ¿Por qué? Porque estos son los protegidos de esos grandes caciques políticos en diferentes circuitos electorales del país, tanto en la capital como en el interior, que reparten limosnas a través de becas, hojas de zinc, sacos de cemento, bolsitas de comida, en fin, el jamón, y mantener con esto al votante para ganar elecciones. Mientras más pobres, más menesterosos existan, menos educación van a alcanzar, y por lo mismo, esa ignorancia de nuestra gente pobre los hace fácilmente manipulables por los políticos, por los caciques en todas las regiones del país. Así los ven ustedes repartiendo limosnas de puerta en puerta. En otras palabras, los políticos de uno u otro bando, de la derecha o de la izquierda, permiten, fomentan la existencia de los pobres para garantizar el triunfo en las elecciones que ellos llaman democráticas y así salvaguardan el poder. En toda clase de democracia, aún en aquellas en la región donde vivimos, en la que se jactan de ser igualitarias, no existen signos de que la pobreza sea la máxima prioridad de los gobiernos como para terminar con esto de una vez y por todas. Los candidatos alardean con sus discursos de campaña que van a hacerlo, que van a acabar con la pobreza, que van a mejorar la calidad de la educación, pero apenas llegan a gobernar, se olvidan inmediatamente de esos temas y pasan al olvido y siguen exactamente en el mismo círculo vicioso. Atiende esto, panameño, y no te dejes engañar.